¿Por qué no estás en el colegio? ¿Por qué estás afuera de las clases? ¿Por qué no estás afuera de las clases? ¿De toda la mañana habrían tres o cuatro alumnos ya diferentes? No, en la mañana encontré una alumna del colegio del Carmen, ya en la avenida Perú, está uniformada, lo cual se visualizó que la alumna se sacó el uniforme y quedó con ropa de civil, que también fue intervenida y trasladada al colegio, para que vengan los padres y ver los motivos, que ella saca el uniforme y por eso la ropa de civil. Y la segunda alumna fue encontrada en los girasoles, por lo menos como chico, pertenecida al colegio de los naturales, que también fue trasladada y puesta a disposición. Y ahora fue la tercera alumna del colegio de agropecuario, encontrando con un chico de 21 años, lo cual también puesta a disposición, sexo de familia y para que el joven también vea si tiene alguna requisitoria o algo, el joven aquí en la comisaría para investigar el caso. ¿Qué dicen ellos al respecto cuando usted le interviene? Bueno, ellos dicen que yo voy a entrar al colegio, que yo estuve en la tarde, que es el pretexto que ellos ponen, lo cual ya uno sabe muy bien cuáles son los pretextos de los jóvenes. Así que se pone a disposición a cada uno de ellos, a lo cual al poner a disposición ya sale en realidad la mentira, así como salió del colegio del Carmen, ya la alumna también del colegio del Carmen, ya se pone a disposición al director. ¿Esto es costumbre de encontrar alumnos en diferentes partes de algunos parques y alrededores? Sí, sí, se encuentra en diferentes parques, la residencial, se encuentra por el parque Bolívar, se encuentran alumnas de diferentes colegios, pero mayormente no se encuentra en lo que es lo natural, es el Carmen. ¿Cuántas recomendaciones que da Serenazgo? Estoy seguro también que los directores de cada plantel, ellos reinciden, los alumnos siempre salían a los parques, son menores de edad. Sí, se encuentran los menores de edad, se habla con los directores, lo cual también vamos a hacer a los padres de familia, no dejar a sus hijos que se vayan solos porque son menores de edad, seguir el paso de sus hijos para saber con quién andan, para posteriormente no cometer un delito o cualquier cosa común.